... Bueno, esta es la reunión que se realiza dos veces al año, normalmente, del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, integrado por los máximos representantes de los poderes ejecutivos provinciales, o sea, representantes del gobernador, en los cuales se definen las políticas y los lineamientos que seguimos a lo largo de este año. Y la evaluación que hemos hecho de lo transcurrido hasta el pasado año. Esta es una actividad importantísima porque nos permite compartir con otras provincias su problemática, ver qué puntos tenemos en común, y proponer a partir de eso iniciativas para que sean implementadas desde el COFECIR en el MINCIR. Nosotros en este momento podemos asegurar que la línea de financiación de COFECIR es prácticamente el 80% de inversión en ciencia y tecnología que tiene la provincia. Bueno, el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología es fundamental para federalizar la ciencia y la tecnología, es decir, para que este tipo de actividades llegue a todas las provincias. Particularmente en la provincia de Corrientes, desde que estamos trabajando en este Consejo Federal, hemos aprovechado una serie de líneas, de convocatorias y hemos generado acciones tendientes a solucionar problemas concretos de salud, productivos, innovación tecnológica. Nosotros del COFECIR hemos logrado traccionar fondos y determinar grandes demandas de innovación tecnológica y productiva para solucionar problemas concretos. Esta es una reunión en la cual hemos evaluado profundamente todo lo realizado, que ha sido con resultados positivos. Necesariamente hemos más que cuadruplicado lo que recibimos cuando éramos Secretaría de Ciencia y Tecnología y se ha profundizado y se le está dando un rol mucho más importante hoy en las provincias a lo que es la ciencia y la tecnología. No es solamente un aumento en el presupuesto, sino en la jerarquía. Ya hoy casi todas las provincias, salvo una o dos provincias, todas tienen rango jerárquico, es decir, de subsecretarios, secretarios o ministros y dos provincias actualmente tienen rangos de directorios. Cuando nosotros tomamos el Consejo en el 2003, prácticamente en la mayor parte de las provincias no existía el área de ciencia y tecnología. Gracias por ver el video.